El Guillermo Molina acogió ayer el tradicional torneo de Navidad de la Escuela del Instituto Ceutí de Deportes y el Club de Esgrima de la Ciudad. Se celebra en esta fecha debido a que se aplazó el pasado mes de diciembre por motivos de agenda. Se citaron 14 tiradores, los que a diario practican en estas escuelas del ICD. Todos ellos tuvieron que realizar varios combates para determinar los premiados de cada categoría. Se realizaron cuatro categorías. Todas ellas tomaron parte en tres combates de espada, florete y sable. Igualmente se llevó a cabo una exhibición de sable, donde todos los asistentes pudieron presenciar los pormenores de esta modalidad deportiva, El torneo se organiza entre la Escuela del Instituto Ceutí de Deportes y el Club de Esgrima de Ceuta. En el mismo, cada niño tuvo su obsequio, mientras que Afriquita se llevó el trofeo polvorón.